A todos aquellos mis amigos que compartíamos junto allí Donde vivía yo en Fuerte y Sierra, ahí en la calle San Agustín Ahora yo les dedico a todos, este merengue sentimental Que espero y creo le gustará y sé que lo bailarán, merengue sabroso pa' gozar A todos aquellos mis amigos que compartíamos junto allí Donde vivía yo en Fuerte y Sierra, ahí en la calle San Agustín Ahora yo les dedico a todos, este merengue sentimental Que espero y creo le gustará y sé que lo bailarán, merengue sabroso pa' gozar Merege sentimental, sabroso pa' gozar Merege sentimental, sabroso pa' gozar Se lo dedico a Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba y Panamá Penestolanos y colombianos, cuando lo oigan lo vacilarán Merege sentimental, sabroso pa' gozar Merege sentimental, sabroso pa' gozar Sabroso para gozar, quiere que es sentimental.